La atención se va a llevar a cabo en el Hospital César Uribe Piedraíta en el área de vacunación a través de la modalidad de pico y cédula, teniendo en cuenta que la vacuna Pfizer está dirigida a los menores de 12 años y hasta los 17 años de edad, y la AstraZeneca para las personas de 18 años. Iván Darío Laguna, Secretario de Salud y Desarrollo Social, entregó mayores detalles de las estrategias implementadas con estas vacunas. Hoy empezaremos lunes 27 de septiembre con los números terminados en 0, 1 y 2. Los horarios de vacunación allí en el Hospital César Uribe Piedraíta serán de 8 a 11 y de 1 a 3, ese será el horario que se manejará en la semana, y sábados y domingos de 8 a 11 será el horario de aplicación de vacunas. Mañana martes con las células terminadas en 3, 4 y 5, o la tarjeta, porque también hay menores de edad, recuerden que los menores van acompañados de sus padres, porque también tienen que firmar el consentimiento de los menores. El miércoles los documentos terminados en 6, 7 y 8, el jueves los documentos terminados en 9, 0 y 1, el viernes los documentos terminados en 2, 3 y 4, el sábado los documentos terminados 5, 6 y 7, y el domingo los documentos terminados en 8, 9 y 0. Son 4.500 personas que se encuentran a la espera de la segunda dosis de la vacuna moderna. El secretario también nos brinda información sobre la llegada de esta vacuna. El ministerio amplió a 12 semanas, a estos 84 días, la aplicación de la segunda dosis. En los medios nacionales han escuchado que llegaron algunas dosis de moderna, pero al municipio aún no han llegado las dosis de moderna. Una vez tengamos estas dosis para las segundas dosis de moderna, lo estaremos haciendo público por los medios de comunicación, y lo estaremos programando de manera ordenada para la aplicación de estas segundas dosis. Agradecer a toda la comunidad que se acerque al hospital con todos los protocolos de bioseguridad. Si no tiene pico y cédula, no será atendido. Vamos a respetar el pico y cédula para que haya un orden en el punto de vacunación.